Jesucristo 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 Buen Jesús, yo quiero ir a los cielos de reinar, contigo quiero ir, mi buen Señor. Limpia bien, luchita y juratita de mí, todos los mandos, y así podré llegar a la parte celestial. Limpia bien, luchita y juratita de mí, todos los mandos, y así podré llegar a la patria celestial.